Te voy a dar la tabla de su mar Para que cuentes los amigos que se van Los que parecen de tu condición Son los que clavan en tu espalda su puñal Te voy a dar un cofre de lador Para que guardes los rencores que te doy Te voy a dar vinagre por alcohol Para que aprendas a que sabe la traición Para que vayas a la tierra Para que mates y te mueras Parcos y trajes Todos son mucho más grandes Saldo pequeño crecer dentro de tu miedo No sé distinguir Soy tu reflejo ¿Qué será de ti cuando sea abierto? Pobras y muertos Todo viento y todo en su lugar Te voy a dar un látigo de sol Para que olvides lo que sabes del amor Te voy a dar espinas de rosal Para que aprendas a callar tu corazón Para que vayas a la tierra Para que vayas a la tierra Para que mates y te mueras Parcos y tanques Todos son mucho más grandes Saldo pequeño crecer dentro de tu miedo No sé distinguir Soy tu reflejo Soy tu reflejo Que será de ti cuando sea abierto Pobras y muertos Todo viento y todo en su lugar Que será de ti cuando sea abierto Pobras y muertos Todo viento y todo en su lugar Pobras y muertos Pobras y muertos Pobras y muertos Pobras y muertos Gracias.